Vamos a realizar un ejercicio para la musculatura posterior de la espalda coordinando esta pieza inferior con multifígidos de la parte de la lumbar. El ejercicio va a consistir en colocarnos en posición cuadrúpeda, las rodillas a la altura de las caderas y las manos a la altura de los hombros. Vamos a levantar un brazo a la altura de la cabeza y estiramos una pierna a la altura de la pelvis. Este ejercicio, una pierna y un lazo contrario. Procurando que la pelvis nunca caiga en extensión, sino que siempre esté bien fortalecido el transverso de la zona. Intentamos que no vaya en extensión lumbar, sino que contraempeamos el transverso abdomen para que esté lo más plano posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!